¿Por suerte sí, hemos andado muy bien? Ahora tenemos que hacer la evaluación conjuntamente con los muchachos y con el encargado de higiene que está llevando adelante la tarea, pero sí, creemos que anduvo bastante bien. La difusión fue buena, hace días que gracias a ustedes y a los otros medios de prensa se viene difundiendo la tarea y por suerte la gente lo entendió y está colaborando también. La ciudad limpia, la tenemos que limpiar entre todos. Todos tenemos que poner un granito de arena y por suerte está funcionando bastante bien. También hoy estaban de alguna forma acondicionando ese terreno ahí en lo del títer de armas para también seguir allí poniendo todos estos residuos en los convencionales. Sí, la idea es que donde se coloquen estos residuos es poder venir después con un camión, con una casambra y poder retirarlo, dejarlos en forma provisoria en alguno de esos lugares. Y lo importante también es que sí, que mañana y pasado, y bueno, si algún vecino hoy no pasó el camión o no pasó la retro que nos avise, porque todavía estamos a tiempo, seguramente vamos a estar por lo menos hasta el miércoles de esta semana trabajando. ¿Se incluye también barrio Cololó, barrio Pascual? Barrio Penal, Cololó y Pascual también van a estar incluidos en el último día. Y bueno, si no terminamos el miércoles, seguiremos un día más como hemos hecho en otras oportunidades. Estas cosas son importantes, también tomando en cuenta que nuevamente el plan Lira dio positivo en San José, en Libertad, seguir tratando de luchar con esta descacharrización, limpiando la ciudad. Sí, todo ayuda, todo colabora. Esto ya viene de la programación del periodo anterior, ahora nosotros tenemos para el próximo periodo también algunas nuevas ideas para trabajar en lo que respecta a higiene, donde también tenemos que hablarla con los compañeros del consejo y después con el gobierno departamental para poderla llevar adelante. Pero la idea es seguir haciéndolo así asiduamente, como el otro día también conversábamos, el hecho de tener una cuadrilla que diariamente trabaja recolectando recibos no convencionales, o la idea es aprovechar esa gente en otras cosas y que la gente se eduque de otra forma para estos recibos. Nosotros queremos aprovechar esta jornada de sacada de residuos no convencionales, no queremos estar todos los días sacando lo mismo porque esa gente se aprovecha en otras tareas, por eso es que es fundamental aprovechar esta jornada como seguramente antes del fin de año vayamos a tener otra jornada de este tipo.